¡Bienvenidos a No Elijas la Puerta Incorrecta de Roblox! Hoy contamos con Maribel y Julián, que van a ser nuestros fantásticos concursantes. Este es el presentador del programa, el perro Pachuqui. Pachuqui, ¿cómo estás? Si bien, vale. Nos ha dicho que elijamos una de las tres puertas y que si eliges mal, pues... ¡Durururu! En fin. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? No lo sé, pero todos están entrando... A ver, esto tiene truco, porque la gente que va entrando, ya ves tú dónde va, y todos han ido a la uno, así que... Pero entonces va a ir a la uno. A ver, a ver. Bueno, es el truco de ver por dónde va la gente. Si no, la cosa, mal. ¡Hemos entrado en el checkpoint! Maribel, vamos a seguir. Madre mía, qué miedo. ¿Qué haces? ¿Rocas? ¡Ay! ¡Hala, me he caído al fuego! ¡Qué tonto! Yo también. Bueno, más nada, sí, continuamos. Vale, vamos allá. Poing. Poing. Oye, me está pasando que me choco con la gente, ¿eh? Me choco con la gente y me pueden empujar. ¿A ti no? ¿Te pasa? De momento no me ha pasado, pero casi que mejor, ¿eh? Por lo que me cuesta a veces... Mira, a ver qué dice. Pues nada, que hay que elegir una de estas tres. O sea, que hay tres puertas también. Me voy por aquí. No, ¿en serio? Bueno, hay que elegir una, ¿no? Escucha, ¿vamos por la misma? No lo sé. Parece que hemos elegido bien. No lo sé, aquí hay un agujero. ¿Te has tirado? Sí, 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 hemos elegido bien. Pues mira, esta chica ha sido de suerte. Oye, estas estatuas son feísimas. Cuidado, ¿eh? Mira, ¿qué cara ponen? ¿Las has visto? ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Habrá que pasar rápido. Va, vamos allá. ¡Vamos! Por aquí abajo, ¿puede ser? Sí. Vamos allá. Lo tengo. ¡Vamos! He pasado. ¡Ay, me he dado la cabeza! ¡Carilla! Bueno, vamos allá. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! ¡No! ¡Qué tonto! No le he dado a saltar. Bueno, vamos allá, va. Oye, pasa muy rápido, ¿eh? No lo me deja. Aquel, por favor. A ver. Venga, va. No seas tiquismiquis. Venga, va. Salto. Por abajo. Y por arriba. ¡Salta! Lo he hecho bien. Salto. A ver, cuidado. Vamos allá. Salto, salto. Salto. Yo ya he llegado, Maribel. Mejor nada, pero yo ya he llegado. ¡Maribel, aquí! Muy bien, de cabeza. Vale, vale, vale. Te has desmontado como un lego, Maribel. Sí, voy. Bueno. De mayor quiero ser lego. Mira cómo me desmonto. A ver. Bien, Maribel. Atención, Maribel. Ya llegas, ya llegas. ¡Vamos! ¡Ha llegado! Tres años después. No pasa nada. Bueno, otra vez. Una, dos y tres. ¿Cuál elegimos? Y cada hora muy bien. Este ha dicho que por medio. Uy, por qué no. Por medio se ve, se ve. Se ve ahí. Sí. Hay que entrar. ¡Ah, no! Sale alguien chungo. ¡No! No, no, no. Al tres, entonces. Va a ser la tres, creo, ¿eh? ¡Ay, no! Que sale, sale todo el rato. Pillo la dos. Pero, pero... No puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Ahora. Nos hemos colado, ¿eh? Nos hemos colado. Es que estaba todo el rato saliendo el tipo ese con el bate. La he elegido aquí el amigo este y... ¿Y ahora qué? Y nos hemos colado. Pues no toques. Las bombas creo que son malas, Maribel. Yo me ya, pero no hay que saltar. Solo simplemente pasar y ya está. ¡No soy un criminal, señor! Oye, este se ha ido por arriba. ¿Qué hacemos? Pues ahí por abajo y por arriba. Pone seguridad máxima. A ver. ¿Se pueden abrir todas? Pues sí. Bueno, vamos a ver. Voy a probar por aquí, a ver. ¿Ha subido arriba? No. Yo sí. Ay, la leche. Este... No, 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 no. Bueno, por abajo parece que... Parece que por abajo no es. Por arriba tampoco. Por arriba yo he subido y en la primera no se podía. Voy por aquí. Pruebo por el medio. Abajo el medio. ¡No! Slenderman. Me ha pillado Slenderman. A ver, la tercera por abajo. Vamos abajo. Mmm... No, 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 no. ¿A abajo? No, tampoco. Por aquí, te has metido tú por aquí, ¿no? Me he metido en la tercera. Uy, la leche. Este es Valdi, ¿no? Oye, sí, Valdi. Oye, hay que subir arriba entonces. Supongo que sí, Maribel. La primera de arriba no es, ¿eh? Que ya he subido yo antes. Voy por el medio. Arriba el medio. Voy a probar. ¡Sí! Ay, pues no. Yo no sé por la de esa también. He llegado. Eh, ¿qué hay que hacer aquí? Esto es un... Oye, espérame, ¿eh? No pasa nada con este puente. Ay, sí, se va rompiendo. Ostras. Se ha roto justo cuando he pasado. Ah, pues sí que se rompe, sí. Vamos, Maribel, tú puedes. No, no, Dima, ¿pero qué hago? Te he troleado, te he troleado, Maribel. Ah, sí, culpa tuya. Sí. Vámonos. No me toques, no me toques. No te acerques porque si no se borra, ¿eh? Tranquila. ¡Salta, salta! Era para ver qué tal ibas de reflejos. Oye, un momento. Esto es broma, ¿no? Estoy confundido. O sea, confundido, pero mira cuántas puertas hay. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Cinco, bueno, pero es por suertes, ¿no? Yo voy a tirar por esta, va. ¿Por cuál? Por esta. ¡Y! Estoy viendo que por la rendija se ve un poco, ¿eh? Es un interrogante. ¿Qué te ha salido a ti? Un interrogante también. ¿Y qué hacemos? Pues abrirla. Eh... ¿Qué significa esto? E igual a mt. Sí, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, Maribel. Vale, nada, entonces... Es una fórmula de Einstein. ¿Qué hacemos? Ah, hemos entrado por esta y hemos salido por la otra. Sí, o sea que esa no es. Vale. Vamos a ver. Esto es un poco locura, ¿eh? Vale, vamos a ir probando. Tú entra por esa y por esta, va. Vale, vale. Vamos a ir probándola porque... A veces es amo. Eh, nada, lo mismo, me sale lo mismo. A mí también. Me ha salido otra vez lo de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. No, alguna tiene que haber que sea... Lógico. No, esa tampoco. Obviamente. Bueno, pues no sé, no sé. Entonces, en todas sale la fórmula, sale en todas, pues voy a pasar de la fórmula antes, ¿no? Bueno, va, voy a entrar. A ver por dónde salgo. He salido por... No sé, voy a elegir la primera. A ver. Ya no sé ni por cuál he entrado ni por... Vamos a ver. Voy por la cuarta, ¿eh? Entramos. ¡Y he pasado! ¿Ya? ¿Sí? ¡He pasado, Mari! ¿Y cuál es? La cuarta. Eso. Dale, Maribel. A ver si apareces. ¡Ah, sí! ¡Qué guay! Bien, Maribel. Vamos, podemos seguir. Nos ha costado un montón, ¿eh? Sí. ¿Y esto? No sé. Eh, allí la cara esa del final no me gusta mucho, ¿eh? No, ¿qué tiene que gustar? A ver, no... A ver. Bueno, simplemente no caigas en el círculo porque, claro, mal. ¿Y ahora qué? ¡Ostras! ¡Uh! A ver. ¡Uah! ¡Ya! Hay que pasar por el agujero, ¿no? ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Y qué hay que hacer? Cuidado que esto se mueve, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ostras! No me gusta eso, ¿no? Cuidado que ahora se... Me voy a caer, ¿eh? Sí, es un poco... No veo nada. He llegado. ¡Uh! ¡Yupi! Vamos, Maribel, tú puedes. Tienes que colarte por... ¡Ahora! ¡Pero no saltes! ¡No le falta saltar! No, yo por si acaso... Lo he conseguido, lo he conseguido, no lo puedo creer. ¿Estamos en la casa de ti o qué? ¿Esto qué es? No sé. ¿Qué dices? Sí. ¿Dónde habré dejado la puerta de... La llave de esta puerta? ¡Uh! Debe estar por aquí. Vale, hay que buscar la llave. La llave. Rápido. Aquí está la cocina, se supone... ¿Puedes abrir la llave o no? No, se supone, no. La cocina. Es la cocina. Sí, pero no tiene nada. Una cosa, yo creo que... Es que la llave yo creo que está en una de las puertas, ¿sabes? Ah, vale, vale. Creo. No lo sé. Aquí hay una... No. ¿Hay algo? Aquí hay una lavandería y un baño. Voy a tocar el piano. Vale. Vente. ¿Se puede? No. A ver, yo en cuanto te aviso de que si pillo la llave, te abandono. O sea, me voy a... Oye, no, no, no. Pero te has ido, has salido fuera. No, estoy buscando, estoy buscando por aquí. He buscado por esas dos puertas de antes y no estaba. Aquí hay una caja fuerte. Ah, pues sí, no sé. Aquí hay una Peggy, no sé. ¡Ah! ¡No! Hemos muerto. Hemos muerto. Entonces, en esta habitación está Piggy, ¿no? En esta habitación... Voy a entrar otra vez. Tú verás, yo me quedo fuera. Efectivamente, Piggy... ¡No! Aquí hay uno a mi lado que tiene una llave. ¿Y de dónde la has sacado? Eh, tú. Eh. Eh, Canelo. Lleva una llave pero no le abre. No, tampoco. ¡Uh, pericao! ¡Es la llave chunga! ¡Uh, uh, uh! Bueno, atención. ¿Y de dónde la ha encontrado? No lo sé, Maribel. Pero aquí no está. A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? Se ha metido aquí. A ver. A ver. ¿Está rebuscando? Yo no veo ninguna llave en ningún sitio, eh. No ha cogido él. Es que la tiene él. Pero que no, que no. Pues vamos a seguirle. A ver si abre la puerta y nos podemos escolar, ¿no? Venga, vamos. A ver. Aquí hemos metido. Yo aquí ya he entrado ya y no... Ah, está aquí dentro. ¿Dónde? ¿En la lavadora? En la lavadora. Ah, vale, vale, vale. Voy, voy. En la lavadora. Te ha llevado él, ¿no? Sí. Mira a ver si está. Sí, sí que está. Pues píllala. Ya la llevo. Vale, venga. Vamos a ver si podemos salir. Él no puede abrir. No sé por qué. Y nosotros por qué tampoco. Eh, ya, 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 ya está. Hay que saltar. He saltado y se ha abierto. Sí. Check point. Check point. Bien, vamos bien, vamos bien. Aquí están las ruedas de la muerte. ¿Y qué hay que hacer? Pues pasar sin que te toques, Maribel. No es tan complicado. Venga, vamos. Uh, vamos. Eh, cuidado. Por aquí. Vamos. Uh. Y. Fácil, fácil. Yes. This looks kind of fire. Esto le resulta familiar, pero... Bueno, vamos. Tampoco lo tiene claro. Oye, si vos con la llave en la mano. Pues, yo qué sé. Vete a la playa. ¡Ah! ¡Un elefante! No. ¿Quién es este, tío? Yo no conozco a esos personajes, eh. Yo tampoco. Para nada. No sé si vosotros los conocéis. Oye, me has seguido antes. Sí. ¿Para que me sigues? O... Ah, y este es Foxy. Foxy. Ah, sí, es verdad. Es Foxy. Ah, no. Sí. Una cosa así. No me he dado cuenta del nombre de antes, Maribel. No sé. ¿Del elefante? No me he dado cuenta del nombre. O sea, por aquí, ¿no? Sí. Por aquí sí que es. Uy, esto qué es. Pues está muy oscuro, eh. Ostras, qué es. No me gusta nada. ¡Ay! Ah, vale, vale. Nada, todo bien. Oye, qué vas a dar. Todo bien, todo bien. Ha sido una cosa un poco rara, eh. Todo bien. Ha sido una cosa un poco rara. Vamos. Me acabo de quemar un poquito. Yo también. ¿Por qué? Si no... Ah, vale, porque baja. ¿Baja qué? ¿La plataforma? No me baja y si baja, pues... ¿Y crees qué hay que hacer? Cuando aquí suba, va a bajar. Pues saltar antes de que baje, Maribel. ¡No! Me he quemado. Como un canelo. Vamos a ver. Me temo que esta pantalla no está en nada fácil, eh. Tampoco, eh. No seas quejita. Vamos. ¡Sube! ¡Lo tengo! Es tan complicada que yo ya me la he pasado, Maribel. Yo acabo de morir otra vez. Bueno, no pasa nada, Maribel. Ahora necesitamos entrar en uno de estos ascensores. Voy a ver, Maribel, cómo se queda calva. Lo siento, Maribel. A ver, atención. Ahí viene. No, Maribel, que me quedaba la última. Es que hay que pasar más rápido, creo, eh. Amater. Vamos, Maribel. Sabía que podías conseguirlo. Hay que elegir uno, Mari. Yo voy a por el de la derecha, venga. Yo en medio. Hay una cosa blanca ahí en medio, que es... ¿Un asiento? ¿Estoy bajando? No sé. Ah, he bajado a la sala de Mari. Claro. ¿A Peggy, tal vez? Tampoco. He pasado de Peggy. Creo que no me supo. No. ¿Slender? ¡Oh, no! A ver, pero hasta abajo. Madre mía. El payaso asesino. ¡No! ¡El payaso! ¿Sí? Sí. A mí una cosa que es asquerosa también me ha matado. Me ha matado, pero... Una especie de tronco, ¿no? Te ha pillado. No sé. El asqueroso. Entonces, ¿qué? El último. A ver, yo me... Claro, será este. Yo me he partido por allí. Yo en medio. Tiene que ser este. Ahora. Hay que darle al botón. ¿Nos metemos los dos? Sí, me damos. Total. ¿Salimos los dos? Sí. Baldi. Adiós, Baldi. Que te vaya bien. Se mueve un poco este ascensor mal. Piggy. Piggy. Hasta luego. Este es el que te ha pillado. No, este es Slender. El Slenderman. Y el payaso de It. Que se llama Pennywise. Y este es... Siren Head. Es Siren Head. Siren Head. Es Karen. Este no sé quién es. Jeff, creo que es. Pero bueno, ¿cuántos pisos hay? Hay un montón de asesinos. Aquí, aquí, aquí. Vale, ya. ¡Vámonos! ¡Venga! Vamos a por el Shake Point. Shake Point. Oye, yo creo que quedan a poco. Estas puertas ya son como más grandes. Uy, cuidado. Espera. A ver. Uh. Vale. 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 Me queda uno. Lo más fácil es pasar por abajo, eh, Maribel. Ya te lo digo. Bueno, creo que estamos ya casi en el final, eh. La peña se ha metido allí por el uno, pero... Voy a darle al dos, a ver. Yo voy a darle al tres. Voy a darle al dos, que hay que... Y hay que tirarse por un agujero aquí. Siempre igual, eh. Es como... A ver. Caída libre y a ver qué pasa. Ostras, chaval. ¿Qué te ha pasado? La caída es muy bestial, eh. Ya. Yo estoy cayendo también. La del juego del calamar me ha salido, tío. ¿Tú te crees? A mí me ha salido... Poppy. ¿Quién? ¿Qué popi? En el dos. ¿Popi? Sí. ¿De popi playtime? Sí. ¿En serio? Eh, no, pero la muñeca no. Eh... Joby-Joby. Sí. ¿En el dos, sale? Sí, sí, sí. Voy a... No puede ser, si en el dos es el que me he metido yo. ¿No? No. O en el uno me he metido. No, ya no me acuerdo. Ay, no lo sé, voy a entrar aquí. ¿Ya has vuelto a entrar en el uno? He vuelto a... Y ahora he entrado en el tres. No, pues es en el tres donde estaba Joby-Joby. Ha vuelto a entrar en el mismo sitio, Maribel. Mira. Me liao, me liao. Está aquí Joby-Joby. Joby-Joby me ha pillado. ¿He conseguido entrar? Joby-Joby me ha pillado. Tiene que ser uno, eh. Vale. El uno es la buena. Vamos con el uno. El uno es la buena. A ver, si eliges siempre a la primera, esto te lo haces enseguida. Pero bueno. ¡Guau! A ver. Allá vamos cayendo y... ¡Bum! Toma ya. Ya. Ahí estamos. ¡Estamos casi! Dice el perrete que casi... Que queda poco. Que queda poco. ¿Vas por esa? A ver. Yo voy por esta, por la primera. ¡Ostras! Freddy. Freddy Fastly. Yo Piggy. El Freddy Chungo me ha tocado. Nada. Me he metido en la del... Me voy a meter por esta. Esa no es. ¿No? No. Ahí te sale Piggy. Sí. Vale. La otra. Bueno, bueno, bueno. Atención. La tres es, eh. ¡Eh! ¿Qué es esto? Estamos con una especie de nube. Es una nube. ¿Y qué hacemos por aquí, no? No. Ostras, desde aquí se ve todo. Qué guay. Yo creo que hemos llegado ya al final. Ah, pues esto será al final. Sí, claro. Míralo. ¡Vamos! ¡Hemos llegado bien! Vamos al perrito. ¡Hola! Mira, mira. Está aquí la gente ahí. 22 minutos y 6 segundos. No puede ser. Esto no puede ser. Hombre, no puede haber tardado... 53 segundos es imposible. Yo lo siento, pero no puede ser. Esto está mal. Lo del tiempo está mal. Puede ser. Pero oye... 53 segundos puede ser. ¿Y a nosotros 22 minutos? Bueno, pero porque no sabemos. Es que, a ver, si te metes siempre por la correcta... Ya. ...y no te matan nunca, que lo haces perfecto, igual. Igual sí queda tiempo. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, yo me conformo con haber llegado al final. Sí, yo también. Bueno, pues nada, oye, que... ¡Lo hemos hecho! ¿Por aquí qué hacemos? ¿Nos tiramos por aquí? Sí, sí, hay que tirarse por el tobogán, Maribel. Sí, tú primero. Hazlo tú primero. Tú primera. No, yo te voy a dar un empujoncito. No, no, no me empujes. No me empujes. Tú, tú primera. Tú. ¡Hala! Rodando que me he ido. Es Freddy el que hay abajo, ¿eh? Eh, para que entras en otro juego, ¿eh? Dices, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¡Ah! 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 Y así finaliza un capítulo más de... No elijas la puerta incorrecta. Si nos dais un montonazo de likes, puede que otro día juguemos con Dani y llevan, que igual... Sí, como ellos no salen de la puerta... Pero eso sí, les dejaríamos elegir a ellos primero. Claro, ellos vayan primero y luego nos juegan. Tú primero, tú primero. Lo que pasa que... Bueno, bueno, sí, 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 sí. Yo creo así. Podemos, podemos hacerlo. Si nos dejáis un montonazo de likes, bueno, y nos lo ponéis en los comentarios. Guarda como Dani llega. Nos vemos... En el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!